Y ahora cogemos el balón ovalado, hablamos de rugby, el RAC, el Rugby Ávila Club ha estrenado su temporada, ya debutaban la anterior en la Liga de Castilla y León, dejaban atrás la madrileña y nosotros también nos hemos querido pasar por la ciudad deportiva que es donde entrenan y donde juegan, por si alguno no lo sabe, ahora les vamos a dar todos los datos. La familia Rosa sigue creciendo y hemos hablado con su entrenador, José Ignacio Romero, para que nos cuente todas las claves de esta temporada. El rugby es un deporte minoritario, en Ávila es un deporte muy minoritario, pero es un logro mantener las temporadas tras temporada y es un logro importante después de los resultados de la temporada pasada en Castilla y León, volver a hincar el diente en esta nueva temporada. Y es que atrás queda la temporada 2018-2019, la primera disputada en nuestra comunidad después de competir en Madrid. La primera vuelta de la Liga fue más complicada, tuvimos bastantes lesionados de larga duración, que se incorporaron ya a la segunda vuelta y fue una toma de contacto, fue un poco conocer al equipo contrario y a partir de ahí, bueno, un poco situarnos, ver el estilo de juego que había aquí en Castilla y León y la segunda vuelta dimos el do de pecho, o sea, eso sí es cierto, fue una segunda vuelta muy buena, mostrando el rugby que tiene Ávila y llevando nuestra ciudad a Porto de Castilla y a León, que yo creo que eso también enorgullece y a nosotros es un, bueno, pues nos gustó bastante, la verdad. Aseguran que hay muchas diferencias respecto a la competición en un grupo y otro. Es un rugby mucho más dinámico, es un rugby mucho más técnico y es un rugby donde jugadores de División de Honor, División de Honor B, están jugando en la liga nuestra, entonces no tiene nada que ver, es mucho más dinámico. En Madrid hay muy buen nivel, pero los equipos están un poquito a lo mejor más acordes al nivel que nosotros teníamos y a pesar de que la última liga que hicimos allí en Madrid, la última temporada quedamos invictos durante nueve jornadas seguidas, etc. Pero el rugby que hay en Castilla y a León es mucho más técnico, más dinámico, entonces el año pasado fue ajustar la primera fase, sobre todo de la liga, ajustarnos al ritmo de juego que tiene Castilla y a León. ¿Y cómo afronta el RAC este curso? Respecto al primer equipo... Estamos teniendo 33 fichas, queremos llegar a un 39-40 fichas, la temporada es muy larga, van a ser 18 partidos muy duros, con gente de División de Honor B, como decíamos, equipos de muchísima tradición en Castilla y León, como pueda ser Valladolid, El Salvador, El Quesos, campeones de liga, campeones de copa, bueno, pues aún así el RAC está aquí dispuesto a darle batalla como hicimos la temporada pasada. Tenemos, por circunstancias que tiene la ciudad de Ávila, se nos han ido ocho jugadores que llevan entrando con nosotros de categorías inferiores y bueno, estamos intentando rescatar antiguos jugadores que vuelven a trabajar por Ávila o cerca de Ávila, con lo que bueno, estamos intentando compensar todo el equipo. Por supuesto, llaman a filas a los que tengan curiosidad. El rugby es un deporte muy desconocido, es un deporte lleno de valores, es un deporte muy noble, aunque desde fuera parezca un poquito bruto, es un deporte de contacto, pero por supuesto, a lo largo de toda la temporada se pueden animar a venir a entrenar y bueno, es poquito a poquito ir cogiendo la forma física, cogiendo un poco el ritmo de juego, aprendiendo las reglas, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que está abierto para cualquier chico, chica, estudiante, trabajador, trabajadora, padre de familia, madre de familia, porque así es, o sea, el equipo y el RAC está, todos sus componentes, está todo mezclado en ese sentido. Una familia rosa que va creciendo. Tenemos un equipo femenino que ya el año pasado estuvo compitiendo con Salamanca y este año vuelve a repetir con Salamanca. Tenemos dos incorporaciones muy interesantes, son jugadoras de la selección española de rugby, una de ellas ha estado en el Mundial de Canadá, ha estado durante 10 años jugando en la selección, con lo que, bueno, pues el nivel que, tanto a nivel del equipo femenino como a nivel del equipo masculino, es decir, a nivel de todo el club, pues va a crecer muchísimo porque, bueno, pues no tiene nada que ver, no es, pues son jugadoras de alto nivel. Y, por supuesto, también el equipo femenino está abierto a nuevas incorporaciones. La escuela empezó ya oficialmente este martes a entrenar, con lo que martes y jueves de 5 a 6 va a estar entrenando la escuela. Vamos a disputar este año dos jornadas de toda la liga de Castilla y León aquí en la deportiva, en este estadio. Y el año pasado ya empezamos a realizar entrenamientos de rugby inclusivo con chavales con discapacidad. Y este año el RAC abre las puertas y va a empezar a preparar un equipo para poder competir en la liga de Castilla y León de discapacitados. También hay que decir que el capitán de la selección de Castilla y León de discapacitados es del RAC, es de Ávila. Entonces, pues eso para nosotros lleva entrenando con nosotros desde chiquitito. Y, bueno, pues son distintos aspectos que tiene ahora mismo el RAC, el rugby Ávila Club, y distintos escalones que vamos subiendo muy despacito. Pero, bueno, la verdad es que con mucho futuro y con mucho entusiasmo. Poco a poco, pero dando lo mejor de cada uno. La idea es esta temporada dar el 100% de los jugadores. O sea que pudimos estar en la charla que nos dio Corbarán hace una semana y a mí se me quedó algo muy grabado. El objetivo del RAC es muy educativo, es un deporte muy educativo y uno de valores, pero lo más importante es ser segundos. Entonces, el otro día yo se lo decía a los jugadores y a toda la familia del rugby Ávila Club, lo importante es ser segundos y a partir de ahí lo que haga falta. Pero a mí eso se me quedó grabado como... Así es el rugby en Ávila. Hemos sido segundos, pues a nivel... Es un deporte muy desconocido, es un deporte minoritario, pero dentro de ser segundos, pues cada vez se va creciendo más, se va afiazando más cada jugador, la puesta en escena, la puesta en marcha en los partidos. Y ahora mismo, esta temporada, pues queremos ser segundos. Siendo segundos, se nos abre todo el abanico del mundo. También invitan a los abulenses a bajar a la deportiva. Y al año pasado, la grada se llenaba dentro de lo que es el rugby en Ávila. Y aficionados, gente por la calle nos preguntaba, estaban pendientes de cuándo teníamos el partido. Con lo que sí animamos esta temporada, que va a ser yo creo que muy interesante, va a ser dura, va a ser muy competida, pero sí animamos a que la ciudad de Ávila pueda venir a vernos aquí a la deportiva. Normalmente jugamos los sábados a las cuatro y media de la tarde y, bueno, pues sí que abrimos las puertas, por supuesto, para que cualquier vecino, cualquier ciudadano pueda venir a ver, a aprender, a mirar y, bueno, quién sabe si no pueda luego bajarse aquí al campo de juego. Así es el RAC, y pronto se le podrá ver en la competición 2019-2020. Pues muchas gracias a José Ignacio Romero y a todos sus chicos que tuvieron una predisposición enorme cuando bajamos allí a grabar este reportaje. Por supuesto, ánimo, porque esto no ha hecho nada más que comenzar. Perdían en esta primera jornada 48-12 frente a ULE Toyota León. Viajaban muy justos defectivos y nada, lo dicho, el fin de semana del 19 y 20 de octubre tienen el primer partido aquí en casa, en la ciudad deportiva, así que aprender de rugby y animar a los chicos de Rosa. Y nosotros vamos a hablar ahora...